Como estan cracks tecnologicos, bienvenidos a un nuevo video donde en esta ocasión tenemos estos dos duros de la cámara pop up Santa madre, es una gran emoción tener estos dos dispositivos Vamos a ver sus características, sus diferencias, similitudes Y pues bueno, que suene la campana y que empiece la review Por un lado tenemos al Huawei Y9S, pesando 206 gramos y una altura de 163.1 milímetros Un ancho de 77.2 milímetros y un grosor de 8.8 milímetros Por otro lado tenemos al Huawei Y9 Prime con un peso de 197 gramos Una altura de 163.5 milímetros, un ancho de 77.3 milímetros y una profundidad de 8.8 milímetros Así que, tenemos esta batalla entre estos dos duros del pop up y que empieza la review Pues al hablar de su peso, la verdad es algo confuso, si no supiera sus números, para serles sinceros, pesan casi lo mismo Bueno, en esta mano tengo al Huawei Y9 Prime de color esmeralda Y en esta mano tengo al Huawei Y9S de color piedra de luna Que así es como lo bautizaron Huawei al color de este móvil Que la verdad me encanta Bueno, al hablar de sus materiales Por parte del Huawei Y9 Prime Contamos con un material de plástico Ya saben, una combinación entre plástico y algo de cristal Podemos notar eso en la parte de la tapa Y en la parte de los marcos En la parte de los filos Por otra parte, tenemos al Huawei Y9S Que aquí ya nos dieron una mejora Porque estamos hablando de cristal Así es señores Cristal en la parte de la tapa Y aluminio en la parte de los marcos Por un costado de nuestros dispositivos Contamos con los botones de subir y bajar el volumen Y el botón de encendido o de bloqueo Aquí con una gran diferencia Que el Huawei Y9S En el mismo botón de encendido y de bloqueo Cuenta con el lector de huellas Mientras tanto, el Huawei Y9 Prime Cuenta solamente con la función del botón de encendido O de bloqueo Por el otro costado de nuestros dispositivos Solamente contamos con los marcos Sigue con el mismo diseño Pero ya saben la diferencia Que el Huawei Y9S Cuenta con un material de aluminio Mientras que el Huawei Y9 Prime Con un material de plástico Por la parte inferior de nuestros dispositivos Contamos con el jack de audífonos Que ya saben, me encanta Y los micrófonos También contamos con puertos de carga tipo C En ambos dispositivos Y los parlantes o altavoces Por la parte superior de nuestros celulares Contamos con las bandejas Para la tarjeta SIM Y también para la memoria expandible Contamos con nuestro sistema motorizado De las cámaras retráctiles Que en eso no ha cambiado el diseño Bueno, por la parte trasera De nuestros celulares Contamos con la diferencia De la huella Que ya saben, en el Y9 Prime Tiene incrustado en la parte de atrás Y en el Huawei Y9S Pues está libre de huella Ya que este tiene en el botón de encendido Como les había explicado antes Bueno, en cuestión de diseño y de color Me gusta más el Y9S No sé por qué Pero ya saben que me encanta ese color Bueno, otra de las diferencias Que he notado Es que en el Huawei Y9S Nos da la calcomanía De triple cámara En cambio En el Huawei Y9 Prime No nos dice nada Aunque es algo obvio Aquí también podemos notar Otra diferencia En que las cámaras Pues la cámara principal Está separada De la otra cámara Y por otra parte En el Huawei Y9S Tenemos a las tres cámaras En un solo módulo Al hablar del diseño En este round Obviamente a mí me gustó más El Huawei Y9S Ya que sí he notado Mejoras a hablar De su calidad De sus materiales Ya que como les dije Cuenta con vidrio Cristal Y también aluminio En los costados Pues de esa parte Al hablar de diseño y color Me ha gustado más El Huawei Y9S Así que este round Este punto Se lo gana El Huawei Y9S Pero ya saben Ustedes pueden dejar Su opinión Y su puntaje En los comentarios Pues bueno En este round En esta parte Vamos a hablar De la parte de la pantalla De estos gladiadores Del pop-up Donde nos emocionan Y sí Me decepciona mucho Ya que aquí No hubo mejoras En el Huawei Y9S Pues Vamos Huawei No jodas loco Así que En la parte de resolución De tamaño Pulgadas Va a ser Lo mismo Ambos Cuentan con una pantalla De 6,59 pulgadas Y una resolución De 1080 Por 2340 Pixeles Como les mencioné No hay diferencia alguna Como pueden observar La calidad de imagen De color Es la misma Pero hay que aceptar Que si nos brinda Un buen espectáculo Como saben Ninguno de los dos Tiene notch Aprovechando al máximo La pantalla Ocupando el 96,8% Opino yo Que satisface Nuestras necesidades Visuales Pues al ser Gama media Me gusta la resolución La presentación De colores Aunque si me hubiese gustado Ver una mejora En el Huawei Y9S Pues bueno gente Como pudieron ver No hubo tanta diferencia Ya que Tiene la misma Resolución En esta parte No tengo ninguna queja Aparte de la que Pues ya les dije Me hubiese gustado Ver una mejora En el Huawei Y9S Está bien Al hablar de la pantalla Si deseas Buscar una buena Resolución Una buena Satisfacción visual Pues si te recomiendo Los dos No tengo ningún problema Así que en este round Pues es un empate Y se lleva Un punto Cada uno Pasemos a la parte De la batería De estos mijines Ambos Cuentan con una batería De 4000 mAh Son iguales Son lo mismo Estos últimos días Los he estado usando Pues jugando Por ahí Un par de partidas De Free Del Call of Duty Ver por ahí Unos videos Llamadas Pues la verdad Si nos Nos rinde Para el día La verdad Al ser de 4000 mAh Pues si Como les dije Si nos rinde Si nos ayuda Pero no Los he probado al máximo Aunque Hagamos un paréntesis En este punto Que les parece Si hacemos una sección De videos Donde Pues daría Pruebas duras Como ver videos Ver cuánto tiempo Demora en cargar Cuánto tiempo Se demora en descargar Algunos dispositivos Que pues Ustedes me digan Si desean Que los compare A nivel de batería Bueno Déjame en los comentarios Que te parece la idea Déjame tu like Para saber Que te gustó Bueno Siendo así Igual voy a hacer un video Comparando a estos dos Pues en batería A ver cuánto dura A ver si en realidad Es lo mismo Al hablar de 4000 mAh Pues en estos dos teléfonos Si te recomiendo Los dos Tienen un buen Desenvolvimiento Y pues Si nos podría rendir Para todo el día La verdad En este En este punto Sería un empate Para ambos dispositivos A ver cracks Vamos a hablar Del procesador Este round Si que va a estar fuerte Va a estar algo duro Va a haber sangre aquí No mentira Aunque tampoco es Tanta la diferencia Por un lado Pesando 206 gramos El Huawei Y9S Cuenta con un procesador Kirin 710F Una memoria RAM de 6 GB Y una memoria interna De 128 GB Por otro lado Pesando 197 gramos El Huawei Y9 Prime Cuenta con un procesador Kirin 710F Y una memoria RAM de 4 GB Y 128 GB De almacenamiento interno Haremos unas cuantas pruebas Para saber si hay alguna diferencia En rapidez Fluidez Lentitud Gráficos Juegos Etc Bueno Vamos a hacer la prueba Ya saben Del juego Pu Que este es un juego Que pues si le hace trabajar Bastante al procesador De nuestro dispositivo Voy a subir La resolución De gráficos Ya saben Estamos con el Huawei Y9 Prime Solo nos da Hasta la resolución HD Voy a subir Lo que más pueda Los gráficos Para que así Nuestro procesador Trabaje Y empiece A Hacer la prueba De nuestro juego Que es ahorita Pu Bueno Como ya saben Al hablar de Resolución De gráficos Fluidez en el juego Pues está bastante buena No No tengo ninguna queja Pues hay que entender Que es gama media Ahora estamos en Call of Duty Un juego que En el que si me defiendo Me avisan no más Para darles unas clasecitas No cobro mucho Doy clases los jueves Y como pueden ver Aquí igual la fluidez Sigue bastante buena No No se ha trabado Y eso que voy jugando Un rato Pues como les estaba diciendo La calidad de gráficos Es buena Tiene una buena resolución No se traba La fluidez Es bastante buena Así que ahorita Van a ver Como me cargo Unos 10 Con el Huawei Y9S Ya saben Estamos jugando PUP Donde ya le voy Cogiendo el tino A este juego Y pues Como pueden ver Voy a subir un poco El volumen Como pueden Y Déjenme ver Si vamos a matar A este No tengo ninguna queja Y Bueno Esperen Si quieren verme morir Si Soy malo En esto Lo maté Muere perro Muere perro Bueno Ya saben No se metan conmigo Si no Les hackeo el PUP Bueno Al hablar de gráficos Resolución Fluidez Está bastante bueno Si quieres Para jugar PUP Pues Te lo recomiendo No tengo ningún problema En Call of Duty El juego va corriendo De maravilla Me gusta la resolución De gráficos Ya saben Es un Huawei Con Heating 710F Pero Es bastante satisfactorio Al hablar de juegos Si quieres jugar Call of Duty La verdad Los juegos populares Free Fire Call of Duty PUP Esta parte Pues La verdad Está casi lo mismo Ustedes pudieron ver La única diferencia Es que El Huawei Y9S Tiene una RAM De 6 GB Y el I9 Prime Tiene una RAM De 4 GB Ambos Tienen un almacenamiento Interno De 128 GB Y pues Al hablar de juegos Si corre bastante bien La fluidez Está bastante buena La calidad de gráficos Está igual Bastante buena Aunque ya saben Que no es Algo pro Si eres una persona Gamer Gamer Pues Obvio no te va a servir Pero si eres una persona Amante Amateur Que te gusta bastante Los juegos Ya como les había dicho Los populares Free Fire Call of Duty PUP Pues El Asphalt 8 Mortal Kombat Pues si te va a servir Bastante bien Eso es La cuestión Del procesador Pues En esta parte Me gustaron ambas Te las recomiendo Y La verdad Si me lo preguntan Están recalentando un poco Pero es normal Ya que lo hemos puesto A juegos Que consume bastante El procesador Así que en esta parte Se lleva un empate Y me gustan Los ambos Ambos dispositivos Ahora Vamos a hacer la prueba De la famosa huella Dactilar De cada dispositivo Ya saben El Huawei Y9 Prime Y el Huawei Y9S En este momento Vamos a hacer pruebas De su velocidad De reconocimiento En este momento Vamos a hacer la prueba Como les dije De la velocidad Del reconocimiento De la huella dactilar De cada uno En esta mano Tengo el Huawei Y9 Prime Y en esta El Huawei Y9S Ahorita vamos a hacer La prueba Con la pantalla bloqueada Como pudieron ver La velocidad De reconocimiento Fue bastante buena Me gusta esa parte Pues si Esta casi lo mismo Y la verdad Si me gusta Ahora vamos a hacer Otra prueba Con la pantalla Ya encendida A ver La velocidad De reconocimiento Pues Es lo mismo El Huawei Y9S Me dura un poquito Pero La verdad Si me gusta La velocidad De reconocimiento Otra cosa Que les quiero agregar Es que La huella dactilar No solo nos sirve Para desbloquear Nuestro dispositivo Sino también Para bloquear Algunas apps Por ejemplo Bloqueé Esta aplicación Call of Duty En ambas Así que Si ponemos Nuestra huella dactilar Pues la aplicación Se va a desbloquear Esto nos sirve bastante Ya que Podemos tener Un poco más De privacidad En nuestras aplicaciones En nuestras fotos Que queramos bloquear Por ejemplo La Play Store También la bloqueé Y desbloqueada Solo ponemos nuestra huella Y listo También nos sirve Para nuestra Carpeta O nuestra caja fuerte Como lo tiene Huawei aquí Que tienen estos Archivos guardados Por ejemplo Podemos poner Nuestras imágenes Nuestros videos Nuestros archivos De manera segura Y eso Lo podemos hacer Directamente Desde ajustes En seguridad Como pueden ver Aquí dice Caja fuerte Y obviamente Necesita nuestras Huellas Para poder Desbloquearla Así que Tenemos más Privacidad En esta parte Vamos a hablar De sus cámaras Aquí si va a haber Una badanza Pero bueno Vamos a ver Sus características Para ver Cuál es mejor ¿Por qué? Por parte Del Huawei Y9 Prime Que cuenta Con una cámara Frontal Pop-up Esta posee 16 megapíxeles Con una alta Resolución Por otro lado Tenemos Al Huawei Y9S Que igualmente Cuenta con una cámara Pop-up Con 16 megapíxeles Que es lo mismo También tiene una buena Resolución Y nitidez Me gusta el modelo Pop-up De estos dos dispositivos Ahora vamos a hablar De las cámaras traseras Del Huawei Y9 Prime Cuenta con un modelo De triple cámara Y la cámara principal Cuenta con 16 megapíxeles Una cámara secundaria De 8 megapíxeles Y una cámara De profundidad De 2 megapíxeles También nos brinda Una buena resolución Y nos puede dar Como resultado Buenas fotos Por otro lado Tenemos Al Huawei Y9S Que también cuenta Con un modelo De triple cámara En esta parte La cámara principal Cuenta con 48 megapíxeles Una cámara secundaria De 8 megapíxeles Y una cámara De profundidad De 2 megapíxeles Bueno Aquí notamos Claramente La diferencia En cámaras traseras Pero bueno Les dejo unas tomas De cada celular Para que ustedes mismos Puedan juzgar Al hablar De video En resolución Y rapidez de enfoque Ambos son muy buenos En este momento En este momento Es la toma Del Huawei Y9 Prime Donde nos brinda Un buen espectáculo Y en este instante El Huawei Y9S Donde nos brinda Una mejor calidad De gráficos Y resolución Obvio Mejor que la toma Del Huawei Y9 Prime Ya que las cámaras Del Y9S Poseen Más megapíxeles Ambos móviles Cuentan con la opción De cámara lenta Para hacer tomas Chéveres Para hacer tomas De videos Deportivos Y epicardos Depende de la toma Que quieras realizar Ahora vamos a hablar De las fotos Donde ambas cámaras Son bastante buenas Pero el Huawei Y9S Es superior Obviamente A sus 48 megapíxeles Mientras que el Huawei Y9 Prime Posee 16 megapíxeles El Y9S Nos brinda Una mejor calidad Al hablar de cromática Es obvia La superioridad En cámaras Por parte del Y9S Como ustedes pueden ver Las tomas Realizadas Con las cámaras De cada dispositivo Las selfies De igual manera Nos brindan Una buena calidad Ambas cuentan Con 16 megapíxeles Y para sacarnos Buenas fotos Para nuestras redes sociales Al hablar Una recomendación De cual Tu puedes comprarlo Pues es obvio Que el Y9S Es algo superior Al Y9S Pero este tampoco Se queda atrás Como pudieron ver Sus características Son bastante buenas Te sirve para jugar Los juegos populares La batería Te va a durar bastante Tiene un buen sistema De seguridad Al hablar de su huella Dactilar Al hablar Ambos Mejor dicho Tiene un buen sistema De seguridad Con su huella Dactilar Tiene un buen Procesador Buenas cámaras El diseño Es bastante Bonito Y como les dije El Huawei Y9S Es algo superior Al Prime Pero como les había Comentado antes Este tampoco Se queda atrás Se defiende Bastante bien Al hablar De su precio Obviamente El Huawei Y9S Es un poco Más costoso Este llegaría A costar Hasta los 315 dólares El Huawei Y9 Prime Por sería Algo más devaluado Pues este Llegaría a costar Hasta los 270 dólares Así que Si hay una gran Diferencia de precio Pero la verdad Valdría la pena No está mal Recordarles El sorteo De Samsung Galaxy A10 Lo único que tienes que hacer Es suscribirte al canal Activar la campanita Para saber Cuando va a ser el sorteo Seguirme en mis redes sociales En la descripción del video Te las dejo Así que mucha suerte Donde tú puedes ser el ganador De este increíble teléfono Y bueno cracks tecnológicos Eso fue todo Espero que este video Te haya servido Para saber Las características De cada uno Así que Suscríbete a mi canal Ya sabes Si te suscribes Te regalaré Un Note 11 Plus Y bueno Amantes tecnológicos Me las saco Y cuídate Y bueno akan Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.